O sea, tenemos muchas expectativas, muchas intenciones y cosas puestas en juego, entre ellas creemos que el caso debería ser una bisagra que nos permita a nosotros discutir la cuestión sindical, de las direcciones sindicales, la cuestión de la precarización del trabajo, de la tercerización, pero sobre todo las expectativas están puestas en lograr que esos 17 acusados que hay, 7 de ellos policías, 10 de ellos de la patota, de la cúpula y ofroviaria, obtengan la calificación que estamos pidiendo, que es perpetua. En ese transcurso, bueno, la causa nos estuvo acostumbrados, quizá de una manera buena, ¿no? Acostumbrados a tener un gran protagonismo, a entender que la justicia, en algunos casos, y esto lo veo a veces como una excepción, pero avanza firmemente, y en este caso casi sin fisuras, donde podemos ver que rápidamente se identificó a Pedraza como unos autores materiales, ese al pedido de la militancia, de la familia, de la condena social sobre Pedraza, era muy grande, y la justicia avanzó contra Pedraza mostrando que hay suficientes pruebas para demostrar justamente que Pedraza tiene una responsabilidad en el asesinato de mi hermano. Pedraza mismo tiene a su mujer y aparte de la cúpula y la unión ferroviaria, metida en una cooperativa, la cooperativa trucha esta que había armado donde tercerizaba 200 laburantes que ganaban entre un 30 y un 40% menos y rendían entre 3 y 4 veces más. Todo esto, digo, todo este panorama, justamente la pérdida de poder económico de Pedraza, si se le metían, si se le iban los tercerizados a la planta, la pérdida del poder político, del poder controlar quién entra y quién no, haciéndole favores, como es el caso de Favale, esta pérdida, tanto política como económica, ahí está el kit del asesinato, ahí está donde se nuclea todo y se entiende que Mariano y los compañeros tercerizados que fueron heridos, justamente fueron atacados por esta patota para leccionar a este sector, para demostrar a este sector que no se puede joder, digamos, con estos sectores sindicales tan, digamos, complejos. Pedraza, aparentemente, a Favale, que es uno de los que disparó sobre Mariano, se cree que es uno de los presuntos asesinos, Favale estaba prometido de entrar a la planta a trabajar por la cúpula de la Unión Ferroviaria, si hacía este trabajo de ir a leccionar a los tercerizados. Entonces, este es el mecanismo perverso que, digo, sin desprestigiar al sindicalismo, porque vamos a ver seguro el lunes una gran expresión del sindicalismo argentino desfilando por Comodoro Pi, justamente apoyando el reclamo, pero parte del sindicalismo argentino que tiene estas figuras ligadas al empresariado, muchas veces tienen rehenes y cautivos a los trabajadores y les piden prebendas a cambio y cosas a cambio. En el caso de Pedraza, Pedraza pedía claramente algunos favores para que puedan ingresar a planta permanente. Y por otro lado, digo, lo que ponía en riesgo todo ese andamiaje era justamente que los tercerizados que estaban reclamando por 117 despedidos y por el pase a planta ponían en riesgo justamente el poderío económico de un tipo que fue arrestado en Puerto Madero en un piso de un millón de dólares. Ojalá que pueda provocar un debate serio, digo, serio para elaborar herramientas de diagnóstico que diagnostiquen la tercerización, para que haya una legislación que pueda regular la tercerización, para que algunos sectores empresariales entiendan que la tercerización, aparte de atomizar al trabajador y políticamente volverlo más débil, también genera grandes costos económicos, para que entiendan que ese colectivo laboral debe ser reunificado de alguna manera y me parece que ojalá se ponga en debate todo esto en el juicio.